¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, niña! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Cómo es posible llorando a dos días de tu matrimonio? ¿Qué pasó la noche de bodas? Yo me quité la ropa. Él se quitó la ropa. Después, él se puso la ropa. ¿Pero cómo? ¿Se volvió a vestir? ¡No! Se puso mi ropa y se fue. ¡Y no lo ha vuelto a ver! Y se divertirán. Y se divertirán. Ajá. Lo que me imaginaba. ¿Las amígdalas, doctor? No, no son las amígdalas. Usted tiene pie de atleta. ¿Pie de atleta? Ajá. ¿Pero cómo? No, no se preocupe. Yo sé lo que digo. ¿Pero cómo viéndome la boca usted puede saber que yo tengo pie de atleta? ¿A usted no le dijeron que yo tenía mis propios métodos de diagnóstico? ¿No le dijeron que yo no era un médico igual que los demás? Sí, pero... Esto es verdad que discute. ¡Cállese, mora la boca! Le voy a preparar la receta. Pero eso sí, tiene que tener plena confianza en mí. Si no, lo saco del consultorio y no lo atiendo más. ¡Ajá! ¡No me creyó! No, no, no. Sí le creí, doctor. Sí le creí. Por supuesto que le creí. ¿Entonces por qué se está examinando el pie? ¿No creyó que tenía pie de atleta? No, 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 doctor. Eso no es. Mire, yo estaba viendo a ver si no tenía una muela picada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El próximo chiste incomprensible, ojalá lo entiendan. Ahí está. ¿Tú sabes cuál es el colmo de la lujuria? Ay, la verdad que yo no sé, pero yo me imagino que debe ser así como un baño con un watercloth de oro. O, 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 de pronto, este, una casa tan grande que uno tenga que ir de una habitación a otra, así en un avión. Ay, Roberto, la verdad es que tú eres bien gafo. Yo no dije lujo, yo dije lujuria. ¿Y qué es eso? La lujuria es la ficción exagerada de los placeres de la carne. Oye, con una ficción así debe salir bien cara con lo cara que está la carne, ¿no? Con esos precios que tiene, imagínate tú. Mira, la verdad es que eres el colmo, chico. Mira, lujuria es erotismo, sensualidad. Ah, ya entiendo, ahora sí, entiendo, sí. Qué bueno. Entonces dime ahora, ¿cuál crees tú que sea el colmo de la lujuria? ¿El colmo de la lujuria? Ay, chica, yo no sé. Tirarse al mar. No entiendo. O sea, yo me he tirado muchas veces al mar cuando voy a la playa y yo no le veo ninguna lujuria a eso. Yo no entiendo. Nosotros creemos estar algo por encima del nivel de Boberto, pero tampoco entendemos nada. Y se divertirán.